A mí me pierdas en la tarde, en mi camino, a mi casa Es una luz que hierva, que hierva Que volver a ver, me sacó la noche tan Yo ya no digo nada, porque quiero decir A mí me pierdas en mi camino, a mi casa Yo ya no digo nada, porque quiero decir